Muchas de las prioridades de personas cercanas a mí no se aparecían a muchas de las aspiraciones que tenía para mi propia vida. También me di cuenta de lo fuerte que era la presión de grupo para muchos hombres de mi edad. Desde hace mucho tiempo siento que soy un eslabón entre generaciones. Esto me ha llevado a tener un sentido de propósito. Tengo muchos momentos de paz para leer, hacer yoga, silencio. Quiero maximizar todo mi ser para producir un legado. Las cosas que se hacen por amor se quedan en tu vida. Tus valores establecen tus acciones. Tus valores establecen tus resultados. Quiero ser portavoz. Y quiero enseñarte cómo lo hago. Únete a nuestra iniciativa Hombres en Alianza y comencemos a crear la plataforma hacia una cultura de paz. Entra a www.pazparalamujer.org Coordinadora Paz para las Mujeres Por un Puerto Rico libre de violencias.